Es importante, es mucho más que importante, es simplemente una posibilidad que los catalanes y catalanas tenemos hoy de expresar con nuestra presencia aquí, con nuestra participación, con ese ejercicio democrático de poner una papeleta en una urna que estamos dispuestos y determinados a seguir adelante nuestro proceso de emancipación, digamos. Y ese proceso de emancipación vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo bien, con tranquilidad, con serenidad y lo vamos a hacer democráticamente. Esto no es hoy la democracia definitiva y la que queremos y la que necesitamos porque el Estado nos lo impide, pero no lo vamos a conseguir igualmente y eso es solo un pequeño anticipo de lo que va a seguir sucediendo y al mismo tiempo pues también es una fiesta magnífica en el sentido social y en el sentido colectivo del término. Gracias. 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 Gracias.